Cuando me pongo una peda, ya son las borracheras Los plebes y yo pisteamos, pues viene el fin de la tierra Y cuando menos lo pienso, se me olvida hasta quien era Ambientado y entonado, dentro siempre lo que sea Me gusta empinarme el revi, luego un sorbo de don Julio Pa' dentro te cante like, un traiguito de mezcal Dos, tres vasos de bucana, besitos a una caguama De cazadores otoños y de boca a una tascada Me cruzo con tanta cosa, de ahí no recuerdo nada Y cuando menos lo pienso, de ahí no recuerdo nada Y cuando menos lo pienso, de ahí no recuerdo nada